¿Qué es el Estado de Mérida? De Guanare nos dimos cuenta que la gente está preparada, la gente cree en las ideas de la libertad, ya no cree en el socialismo y no cree que el Estado sea un mesías que le va a solucionar la vida. Nosotros no creemos que haya un proceso electoral, como ha pasado con las gobernaciones, las presidenciales y las alcaldías, aquí lo que ocurre es un teatro electoral. Aquí en Venezuela no hay elecciones, aquí simplemente hay simulaciones, un teatro para que el régimen y sus colaboracionistas se legitimicen. El dirigente destacó que el Movimiento Libertario brindó apoyo en los comicios realizados recientemente en la Universidad de Carabobo y que respaldan al TSJ en el exilio. Vamos a comenzar a trabajar en las universidades, en los liceos para promover esas ideas y cambiar esas ideas o esas ideologías socialistas que se les han implantado en esas instituciones. Ese es el largo trabajo que nos encargaremos en promover nosotros en el Movimiento Libertario. La gira por el interior de Venezuela continuarán los próximos días en donde visitarán los estados de Zulia y Bolívar. Para Telenoticias Portuguesas reportó Emanuel Sereno.